Los medios de comunicación de Sudáfrica le están dando amplia cobertura a la visita de Estado del presidente Xi Jinping. En ese contexto, personas de diferentes ámbitos sociales han manifestado su deseo de que la llegada de la delegación china se traduzca en un aumento de la cooperación internacional y de los lazos bilaterales. Obviamente, la visita de un hombre de su importancia ha sido destacada por todos los medios de comunicación sudafricanos. Confiamos en que la relación entre ambos países continúe de la misma manera que se ha ido manteniendo durante todos estos años. Creo que es muy bueno para Sudáfrica. Estoy convencida de que la cumbre de los BRICS posibilita que los países en desarrollo estén más unidos y que se fomenten las relaciones entre ellos. Y el tener al presidente chino aquí hace que se amplíen las posibilidades. Ya que nuestro país es miembro de los BRICS, creo que es bueno que el presidente chino esté aquí para que podamos establecer nuevas oportunidades para los jóvenes y en el ámbito educativo.